Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Ni me inquieta tu mirada Como ayer Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Ni me inquietan tus palabras Como ayer Y pensar que un día te quise Como a nadie yo he querido jamás Y pensar que siempre te dije Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero De verdad que no te quiero Como ayer Como ayer Y pensar que siempre te quise Como a nadie yo he querido jamás Sin pensar que un día te dije Que por nada te podría dejar Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Quisiera decirte esta noche Estuve enamorado de ti Lo que siento Lo que siento Pero estás tan lejos Esta noche Tan lejos Quisiera dibujarte Con líneas de colores Con líneas de colores Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte Esta noche Esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma Me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo Tu voz ahora siento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche Quisiera que volvieras Esta noche Con el viento Con el viento Y vieras con tus ojos Esta noche Lo que siento Quisiera dibujarte Con líneas de colores Y al grito de la noche Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte Esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma Me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí 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 Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me mires y no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo olvidas amor Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me mires y no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que tú me quieras Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo pidas amor El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropoponpon Ropoponpon Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Ropopo Ropoponpon Ropopo Ropopo RACHOS Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará, como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo... Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo. Yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Olvídate, convéncete. Olvídate, convéncete. Olvídate, convéncete. Olvídate, convéncete. Nadie te amará, que como yo te amo, que como yo te amo, olvídate. Olvídate, olvídate. Olvídate. Nadie te amará, que nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo. Yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, yo estoy aquí, aquí, para decirte, que como yo, nadie te ama. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, 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 para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, yo estoy aquí, aquí, para decirte, amor, 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 amor. Yo no he vuelto a encontrarla jamás, desde aquel día. Desde aquel día. De su vida no sé qué será, desde aquel día. Es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión. O quizás llorará, o quizás llorará, o quizás llorará, o quizás llorará. Desde aquel día, sus palabras de amor, ¿dónde irán? Desde aquel día, desde aquel día. Desde aquel día, y de noche, ¿con quién soñará? Desde aquel día, es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar. Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar. Desde aquel día, ninguno de los dos hacemos nada por volver. Desde aquel día, y no nos vemos, y no nos vemos, desde aquel día. Ninguno de los dos recordaremos el ayer, y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día. Desde aquel día, y no nos vemos, y nos vemos, desde aquel día. Desde aquel día, y no nos vemos, y no nos vemos, desde aquel día. Desde aquel día. Uno de los dos perdonaremos el ayer, y nos queremos, y nos queremos. Desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar, es verdad que tu nombre no lo digo de este niño, pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestra muerte. Ave María, recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla, eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Y recordarás cuantas veces te he rezado de rodillas, mis amigos se reían, al mirarme se reían, se reían. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, tú sabes que yo, yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé. Caminaré abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Caminaré abrazado a mi amor, y sin hablar, y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta, que se abrirán a buscar otra puerta, que se abrirán a buscar otra puerta, que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. Caminaré abrazado a mi amor, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé. Será, será, esta noche ideal, que ya nunca se olvida, podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida. Caminaré abrazado a mi amor, y al despertar ya mi vida sabrá, olvidaré la tristeza y el mal, y las penas del mundo, y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. Caminaré abrazado a mi amor, y al despertar ya mi vida sabrá, ve decir, que el misterio sabrá, puede ser mi gran noche. Caminaré abrazado a su hijo, y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conocé. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche El final se acerca allá, lo esperaré serenamente Ya ves que yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera jamás viví un amor Que para mí fuera, fuera importante Porque solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizás también dudé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que yo no comprendía Hoy sé que fui feliz Hoy sé que fui feliz Y que afronté ser como era Y sí, logré vivir a mi manera Porque sabrás Porque sabrás Que uno me al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Si A mi manera Número, 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 número. Si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor, por eso envidió al mar que tiene agua, y al amanecer que tiene el sol. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor, nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura, cuando tú no estás, cuando tú no estás, yo te busco a ti bajo las hojas, que cayendo están cerca de mí. El otoño gris, lleno de sombras, le preguntaré, ¿qué fue de ti? Y nada soy sin Laura, sin Laura, solo estoy sin su amor, nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. Sin laura, sin su amor Balada triste de trompeta Por un pasado que murió Y que llora Y que dime Como chino Y que llora Con tanto llanto de trompeta Mi corazón Desesperado Va llorando Recordando Mi pasado Con tanto llanto de trompeta Con tanto llanto de trompeta Balada triste de trompeta De un corazón Desesperado Con tanto llanto de trompeta De mis ansias De mis llantos Con tanto llanto de trompeta A veces oigo Sin querer Algún murmullo Con tanto llanto de trompeta Con tanto llanto de trompeta Que sabe nadie Que sabe nadie Con tanto llanto de trompeta Que sabe nadie Que sabe nadie De por qué doy siempre el alma De por qué me gusta Cuando me pongo Cuando me pongo De por qué mis carcajadas De por qué mis carcajadas Que sabe nadie 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 Lo que prefiero Lo que prefiero No prefiero en el amor A veces oigo Sin querer Algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Que sabe nadie Por lo que vibra De emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta O no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero No prefiero No prefiero No prefiero En el amor A veces oigo Sin querer Algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo Si ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra Por lo que vibra Por lo que vibra De emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Por lo que vibra Que sabe nadie Me alegro mucho De volver A verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer Que yo también quiero volver De la vida De la vida Porque yo también quiero volver a tener Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Y hay más tristeza y ansiedad Y hay más tristeza y ansiedad Chorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día Chorona cuando al pasar yo te vi Y hay más tristeza y ansiedad Y hay más tristeza y ansiedad Chorona Chorona no sabe lo que es martirio Ay de mí Chorona 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 De un campo lirio El que no sabe de amores El chorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores El chorona no sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores El chorona las flores de un campo santo No sé lo que tienen las flores El chorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Chorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Chorona parece que están llorando Ay, de mi chorona, chorona Llévame al río Ay, de mi chorona, chorona, chorona Llévame al río Tápame con tu reboso Chorona porque me muerde frío Tápame con tu reboso Chorona porque me muerde frío Dos besos llevo en mi alma Chorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma Dos besos llevo en mi alma Chorona que no se apartan de mí El último de mi madre, chorona Y el primero que te di El último de mi madre, chorona Y el primero que te di Ay, 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 ay Más dicha que dolor Hay en el mundo Más flores en la tierra Que rotas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucha más Y es mucha más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Son muchos, muchos más Los que perdonan Que aquellos que pretenden A todo condenar La gente quiere paz Y se enamora Y ahora lo que es bello Nada más Y digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Hay mucho, mucho más Amor que odio Más besos y caricias Que mala voluntad Los hombres tienen fe En la otra vida Luchan por el bien No por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Si confundes Tu cuerpo con tu alma Es que estás Es que estás Enamorado Es que estás Enamorado Si recuerdas Los versos de tu infancia Es que estás Enamorado Es que estás Enamorado Enamorado Si percibes El llanto más callado Si percibes El roce de unas manos Es que estás Enamorado Enamorado Estar enamorado es Descubrir lo bella Que es la vida Estar enamorado Es Confundir la noche Con los días Estar enamorado Es Caminar con alas Por el mundo Estar enamorado Es Vivir con el corazón Desnudo Estar enamorado Es Ignorar el tiempo Y su medida Estar enamorado Es Contemplar la vida Desde arriba Estar enamorado Es Divisar la estrella Más pequeña Estar enamorado Es Olvidar la muerte Y la tristeza Estar enamorado Es Ver el mar Con árboles Y rosas Estar enamorado Es Escuchar tu voz En otra boca Estar enamorado Es Respirar el aire Más profundo Estar enamorado Es Confundir lo mío Con lo tuyo Si confundes Tu cuerpo Con tu alma Es que estás Enamorado Es que estás Enamorado Si recuerdas Los versos De tu infancia Es que estás Enamorado Es que estás Enamorado Si percibes El llanto más callado Si percibes El roce de unas manos Es que estás Enamorado Enamorado Estar enamorado Es Descubrir lo bella Que es la vida Estar enamorado Es Confundir la noche Con los días Estar enamorado Es Caminar con alas Por el mundo Estar enamorado Es Vivir con el corazón Desnudo Estar enamorado Es Ignorar el tiempo Y su medida Estar enamorado Es Contemplar la vida Desde arriba Estar enamorado Es Divisar la estrella Más pequeña Estar enamorado Es Olvidar la muerte Y la tristeza Estar enamorado Estar enamorado Ver el mar Con árboles Y rosas Estar enamorado Es Escuchar tu voz En otra boca Estar enamorado Es Respirar el aire Más profundo Estar enamorado Es Confundir lo mío Con lo tuyo Estar enamorado Es Descubrir lo bella Que es la vida Estar enamorado Es Confundir la noche Con los días Estar enamorado Es Caminar con alas Por el mundo Estar enamorado Es Vivir con el corazón Desnudo Estar enamorado Es Ignorar el tiempo Y su medida Estar enamorado Es Contemplar la vida Desde arriba Estar enamorado Es Divisar la estrella Más pequeña Estar enamorado Es Olvidar la muerte Y la tristeza Estar enamorado Es Ver el mar Con árboles Y rosas Estar enamorado Los amantes Se van Riendo Se van Porque no Los entienden Y se van Del lugar De aquella ciudad Donde vivieron Siempre Los amantes Se van Contentos Se van A un rincón De la tierra A lo mismo El lugar Que importa El lugar Mientras vivan Tan cerca Los amantes Se marchan Porque nadie Perdona Que se quiera Nacir Se adorna Así como Ellos Se adoran Cada día Comienzan Un nuevo Inilio Cada día Terminan Un gran amor Juntos Van Porque quieren Mañana Y tarde No hay Cadenas Que obliguen A los Amantes Cada día Comienzan Un nuevo Inilio Cada día Terminan Un gran Amor Muy juntos Van Porque quieren Mañana Y tarde No hay Cadenas Que obliguen A los Amantes Los Amantes Se van Contentos Se van A un rincón De la tierra Da lo mismo El lugar Que importa El lugar Mientras Vivan Tan cerca Los Amantes No juran Un amor Para siempre Que el amor Es amor Y no obligación Como piensa La gente Cada día Comienzan Un nuevo Inilio Cada día Terminan Un gran Amor Muy juntos Van Porque quieren Mañana Y tarde No hay Cadenas Que obliguen A los Amantes Cada día Comienzan Un nuevo Inilio Cada día Terminan Un gran Amor Muy juntos Van Porque quieren Mañana Mañana Y tarde No hay Cadenas Que obliguen A los Amantes Solo les Une El amor Nú No hay No hay D sexy Un o Tres Todos Dos H Tres emon Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún Todavía es mi pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre Que aún mi alma está hecha a jirones Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como ella olvida Que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso Sin ella, sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo Donde nada recuerda algo suyo Haz amigo el favor Acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos Donde nada me interesa Donde nada me invita al recuerdo Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como ella olvida Que estoy desconcertado Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Sin ella Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón Yo 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 no puedo olvidarla Ella 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 ya me olvidó Y Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida un beso Y junto al mar Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la calma Ella 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 ya me olvidó Ella Ella ya me olvidó Yo Yo no puedo olvidarla No 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 Que no puedo olvidarla Ella Y yo Yo no puedo olvidarla Que no Que no puedo olvidarla Que no puedo olvidarla Y yo 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 la recuerdo ahora Que no puedo olvidarla No No Yo No Yo no puedo olvidarla No No Yo Yo no puedo olvidarla No No Que no puedo olvidarla No 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 Yo sigo siendo aquel A pesar de las dudas Y mi eterna locura Yo sigo siendo aquel Eterno caminante Que vive en cualquier parte Y muere cada noche Un poco Que vuelve a equivocarse Y vuelve a levantarse Y que ama con la fuerza De un loco Yo sigo siendo aquel Que cuando muere el sol Lachia de menos Yo sigo siendo aquel Que va dejando el alma Entre sus besos Yo sigo siendo aquel Que mira cada noche A las estrellas Y siempre les pregunto Y siempre les pregunto Igual que tantas veces Si está durmiendo Si está durmiendo Yo sigo siendo aquel A pesar del silencio Del aplauso Y el beso Yo sigo siendo aquel Eterno solitario Eterno solitario Detrás de un escenario Y propiedad Y propiedad Y propiedad Un poco Lachia de menos Yo sigo siendo aquel Que va dejando el alma Entre sus besos Yo sigo siendo aquel Que mira cada noche A las estrellas Y siempre les pregunto Igual que tantas veces Si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel Que cuando muere el sol Lo echa de menos Yo sigo siendo aquel Que va dejando el alma Entre sus besos Yo sigo siendo aquel Que mira cada noche A las estrellas Y siempre les pregunto Igual que tantas veces Si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Han venido a contar Que has vuelto a aparecer Y quieres verme Estás arrepentida Que has cambiado de vida Que por pensar en mí Casi duermes Pero ya no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Lo escuché tantas veces Juro que me ha dado Juro que me ha dado mala suerte El zorro pierde el pelo El zorro pierde el pelo Nunca las mañas Ni digas que has cambiado Ni digas que has cambiado Ni digas que has cambiado Que te has encaminado Porque lo sé muy bien Son artimañas Pero ya no te creo Pero ya no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué con creces Toco madera No vuelvo junto a ti Por más que quieras Porque el quererte Te juro que me ha dado mala suerte Toco madera No quiero tu cariño Aunque me mueras Y por mi parte Me vale más perderte Que encontrarte Toco madera Si tú sigues como ayer No vuelvas Si lo mismo vas a hacer No vuelvas Si no puedes ya cambiar De manera de pensar Si tú sigues como ayer No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Puedo, puedo Puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo Puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero Quiero vivir Libremente en mi vida Antes, antes Antes que estar a tu lado Y sufrir Si no vas a perdonar No vuelvas Si me tratas de engañar No vuelvas Si no vas a comprender Mi manera de querer Si no vas a perdonar Si no vas a perdonarme No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Puedo, puedo Puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo Puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero Quiero vivir Libremente en mi vida Antes, antes, antes Antes que estar a tu lado Y sufrir Si me vas a molestar No vuelvas Si me vas a criticar No vuelvas No vuelvas Si no vas a consentir Que yo mande sobre ti Si me vas a molestar No vuelvas 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 Gracias.